Este es un corte informativo de música y noticias de mexico.com para la cositía radio Autoridades investigan que causó irritación en los ojos de funcionarios federales incluidos el presidente de la república En notas internacionales capturan a piloto que atacó tribunal de venezuela Derrumbe en bolsa de indonesia deja 80 heridos En notas de economía el dólar al mayoreo rompe el piso de los 19 pesos Este fue un corte informativo de música y noticias de mexico.com para la cositía radio Informó Raúl López Pinto